Este fin de semana en el Museo de Mar de Ajo, en la Asociación Cultural y de Fomento, amigos de Mar de Ajo, estaremos arrancando a las 17 horas con realmente una presentación de lujo, presentación del libro de nuestros amigos Isabel Melo y Guillermo Martínez Correa, quienes estarán dándonos a conocer su primer trabajo, su libro de poesías, cuentos, de amor y bueno, a la vida. Así que bueno, también nos va a acompañar lo de esta presentación el fotógrafo Norberto Gómez, que viene a contar un poco acerca de Jorge Bum, que fue el primer fotógrafo de la Atlántida Argentina. Este material fotográfico también está volcado en los orígenes de Mar de Ajo, los orígenes de Villagés, el de Ostende, así que bueno, es muy importante para el estudio de los orígenes de los pagos del Tuyú. Así que bueno, vamos a tener primero esta rica presentación literaria, con estos poemas de este matrimonio amigo, que se ha acercado hace muy poquito acá al museo, que también bueno, ellos les van a contar un poco su historia. Y también bueno, vamos a terminar la jornada con Norberto Gómez y la historia de Jorge Bum. Así que bueno, con muchas actividades y también terminando los arreglos ya del salón institucional, de la Asociación de Fomento. Así que muy poquito tiempo va a haber novedades, porque estaremos inaugurando el salón de usos múltiples. Hemos llegado hace poquito a la costa, hemos radicado acá en la localidad de Nueva Atlantis y bueno, en esta primera presentación, en lo que es la presentación del libro, va a caer la redundancia, lo hacemos en el Museo de Mar de Ajo, bueno, agradeciendo por supuesto a su director, a Diego, por abrirnos las puertas del museo para poder hacer la presentación de este libro, que es un libro producido en forma independiente, no cuenta con apoyo de ninguna editorial, simplemente nosotros lo diagramamos, nosotros elegimos nuestras propias letras, tanto en poemas como en cuentos. Y después se mandó a imprimir y bueno, estamos ahora presentándolo, lo hemos presentado en Buenos Aires, lo hemos presentado en Capital Federal, en Escobar, en la ciudad de Pergamino, y hoy invitándolos a todos para el sábado, a las 17 horas, en el Museo de Mar de Ajo, para presentarlo también aquí, ¿no? Es un libro que cuenta la historia de un matrimonio, 30 años de vida juntos, con hijos, con idas y vueltas que tienen que ver en el quehacer natural de cualquier pareja, ¿no? Y con poemas que reflejan el amor, con poemas que reflejan por ahí el enojo de alguno de los dos, o el pedido de disculpas del otro, viste que muchas veces las parejas suelen tener algún tipo de rencilla, ¿no? Como suele ser, bueno, el hombre a veces vuelve con flores, con una caja de bombones, yo cuando tenía alguna rencilla con mi esposa le escribía una letra. Bueno, toda esa historia está reflejada en este libro, se llama Poemas y cuentos al amor de la vida. Poemas y cuentos al amor de la vida